¿Es necesario el refuerzo de las vocaciones STEM orientadas a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería, a las matemáticas en mujeres? Definitivamente sí. Es no solo necesario, sino urgente. Especialmente en las ingenierías cercanas a la informática, como puede ser Teleco, y en la informática. La situación es muy, muy alarmante. Estamos hablando de porcentajes entre un 10 y un 20% de chicas que estudian las ingenierías más cercanas, más técnicas, por ejemplo, más cercanas a la informática o informática, incluyendo Teleco. Y luego en las empresas tecnológicas tenemos porcentajes similares de mujeres en posiciones técnicas, no de mujeres que trabajen en recursos humanos o en marketing, sino en posiciones técnicas. Esta situación de falta de diversidad de género es, obviamente, no deseable. Estamos perdiendo muchísimo talento, muchísima innovación por la falta de diversidad. Y tenemos que pensar que son tecnologías universales que utilizamos todos, de todos los grupos demográficos, en todos los países del mundo, pero que están diseñadas por grupos muy homogéneos. Y esto es algo que tenemos que intentar cambiar. Así que aprovecho para animar a los que estén viendo este vídeo que animen a las chicas que conozcan, o si son chicas, pues a ellas mismas, a que estudien estas carreras, porque son las carreras con más futuro, con menos paro, con más posibilidades, y donde hacen falta muchísimas chicas. Faltan ingenieros de telecomunicación y ingenieras de telecomunicación. Muchas, sí. Ingenieras muchísimas e ingenieros también, ¿no? Pero ingenieras muchísimo más. Idealmente tendríamos 50-50 a nivel de género. Yo realmente creo que la ingeniería de telecomunicación es una carrera ideal para conciliar. Y te puede dar mi caso. Normalmente, en el contexto tecnológico, puedes trabajar desde casa con mucha flexibilidad. Y no hay nada mejor para conciliar que poder trabajar desde casa. Yo ahora mismo, por ejemplo, por motivos personales, nos tuvimos que mudar a vivir a Alicante. Y vivo en Alicante, pero mi trabajo principal como directora de investigación en ciencias de datos en Vodafone está en Londres y luego tengo otras afiliaciones en Berlín y en Estados Unidos. Y puedo hacerlo desde Alicante. ¿Quién puede hacer esto, no? El otro aspecto muy importante es que no creo en el concepto de supermujer ni de superhombre tampoco, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que aprender a delegar, tenemos que aprender a priorizar, ¿no? Y en mi caso siempre lo digo, yo estoy casada y yo creo que una de las mejores decisiones que he tomado, además de estudiar Teleco, es con quien me he casado. Porque realmente somos un equipo, mi marido y yo, y pues yo no podría viajar todo lo que viajo, por ejemplo, por trabajo, si mi marido no estuviese en casa estando con los niños y apoyando, ¿no? Nos apoyamos mucho mutuamente. Y las empresas, ¿crees que deberían tenerlo más en cuenta este aspecto? Porque en tu caso lo tienen en cuenta y veo que lo puedes combinar bien, ¿no? Con el teletrabajo. Pero las empresas en general, ¿crees que deberían tener más? Definitivamente, a ver, es el futuro. Yo creo que uno de los impactos que la tecnología está teniendo y va a tener en el trabajo del futuro es el permitir desvincular dónde vives y dónde trabajas. Y en particular la tecnología de telecomunicaciones. Si yo puedo trabajar desde casa es gracias a la industria de las telecomunicaciones, ¿no? Y a la ingeniería de telecomunicaciones. Yo creo que, sobre todo, en entornos tecnológicos donde muchas veces lo que necesitas son ordenadores potentes y una buena conexión a Internet, realmente lo puedes hacer desde muchos lugares, ¿no? Y además la mentalidad de las empresas tecnológicas no es una mentalidad de fichar de cierta hora a cierta hora. Es una mentalidad basada más en el resultado. O sea, tú tienes que hacer X y en tanto en cuanto lo hagas, pues si tardas una hora, pues muy bien para ti, ¿no? Y si tardas ocho horas, pues también. Pero lo importante es el resultado, ¿no? Que estés sentado o sentada en una oficina ocho horas y a lo mejor no se sabe exactamente cuánto has producido en esas horas. Entonces está muy basado en resultados y no tanto en cuántas horas necesitas para hacerlo. Un modelo a lo mejor más europeo. De empresas tecnológicas, sí, anglosajón, sí, sí, sí. Cuéntanos un poco cómo está la investigación en España. Bueno, la investigación en España yo creo que ha sufrido bastante por la crisis económica. Hubo muchos recortes en los presupuestos de investigación. En el contexto tecnológico además, no solo en España, sino a nivel mundial, se está produciendo un cierto éxodo de investigadores e investigadoras en centros públicos hacia las empresas. Porque, bueno, en primer lugar, porque las grandes empresas tecnológicas hoy en día realmente dominan el espacio tecnológico. Y en segundo lugar, porque están haciendo realmente mucha investigación, ofrecen oportunidades profesionales, de crecimiento profesional muy buenas. De manera que, no solo aquí, en Estados Unidos también, equipos enteros de investigación, por ejemplo, universitarios, están ahora trabajando para las grandes empresas tecnológicas. A nivel europeo, incluyendo España, hay una cierta preocupación sobre este tema. Y la Unión Europea, la Comisión Europea, tiene el compromiso de reforzar la inversión en investigación e innovación en áreas clave, como puede ser la inteligencia artificial, para continuar siendo competitivos. Porque imagino que uno de los aspectos negativos es los recursos. Sí, sí, como he dicho, los recursos a nivel de lo que pueda ser el salario, pero luego también, y esto es más en mi área, en la inteligencia artificial, hoy en día los modelos más competitivos de inteligencia artificial son modelos basados en entrenamiento a partir de datos. Son modelos que aprenden a partir de datos y resulta que gran parte de estos datos son datos que son privados y los tienen las empresas tecnológicas. Entonces, incluso si quieres hacer investigación, a veces te beneficias más si estás en una empresa privada porque tienes acceso a millones y millones de datos que no tendrías acceso si estás en una entidad pública. ¡Gracias!